Mamá, te presento a mi novia y futura reina, Rebeca. Hola, señora. ¿Una campesina? No lo permitiré. Eres el rey. No puedes estar con alguien de su clase social. Pero ella se robó mi corazón. Olvídate de ella. Te casarás con la princesa Dayana. Hola. Pero... Es una orden. Es cierto. No soy una reina. Soy una simple campesina. Pero nos amamos. Lo mejor es que terminemos. No. Adiós. Habla con tu futura esposa. ¿Acaso tú me amas? Obvio no. Solo necesito parte de tu reino, niño rico. Mañana es su boda. ¿Qué? En la boda. ¿Acepta casarse con el rey Fabricio? Acepto. ¿Acepta casarse con la princesa Dayana? ¡Fabri! ¿Acepta? Decisión del público. Aceptar o rechazar. Noticia de último momento. Se acabó el virus. Ya no es necesario el uso de las mascarillas. ¿Qué? ¿Así de la nada? Hijo, te hice tu comida favorita. Ven a comer. Mi papá me hizo la comida, pero él no sabe cocinar. Ya voy. ¡Hijo! ¿Mamá? Ponte la mascarilla. ¿Qué? Hazme caso. Listo. Algo raro está pasando. Él no es tu papá. ¿Mamá? Fabricio, ven a comer. ¿No vamos a comer con mamá? Tú no tienes madre. Sácate la mascarilla. No me quites la mascarilla. Toma esta bebida, ahora. Esta bebida no tiene buen aspecto. ¡Tómala! Decisión importante. Tomar bebida rara o botar bebida rara. Top 10 personas por las cuales cambiaría mi mamá. Número uno. Nadie. Mi mamá es única. Número dos. Mark Simpson. Mentiras disponibles. 10 millones. Hijo, ¿cuántas mentiras te tocaron? Solo una, mamá. ¿Eso es bueno? Oh, qué bien. Tendrás que decir siempre la verdad. ¿Quién rompió la taza? Fue Fabricio. No, yo no fui. Fue mi hermano mayor. Estás mintiendo. Yo no puedo mentir. Solo tengo una mentira. Estás castigado. Años después. Felicidades, Fabricio. Sacaste un 10. Profe, él copió en el examen. Lo vi. ¿Eso es cierto, Fabricio? No, profe. Yo no puedo mentir. Estás loco. Sé que tienes más de una mentira. Te denunciaré. ¿Qué? Joven, ¿usted sabe algo de la muerte de Mario? No sé nada. Nosotros éramos mejores amigos. Entonces, ¿no le molestaría someterse a nuestro detector de mentiras, verdad? Decisión del público. Escapar o ir al detector de mentiras. Eres el hijo de Medusa. ¿Mamá? Hijo, si miras a cualquier persona a los ojos, lo convertirás en piedra. Hola, ¿seamos amigos? Ok. ¿Hola? Lo convirtió en piedra. Eres un monstruo. No fue queriendo. Años después. ¿Puedo jugar con ustedes? ¿Para qué? ¿Para que nos convirtas en piedra? Aléjate de nosotros. Soy un monstruo. No lo eres. ¿Por qué no te convertiste en piedra? Soy ciega. Y por cierto, soy Verónica. ¿Seamos amigos? Ok. Y cuéntame, ¿cómo eres? Soy un monstruo. No lo creo. Tu voz es sexy. ¿Hay alguna forma de que vuelvas a ver? Sí, con una cirugía. De hecho, me la harán muy pronto. Oh. Días después. Fabri, ya puedo ver. ¿Qué? Qué bonitos ojos. No me mires. ¿Por qué no te convertiste en piedra? Solo tu alma gemela te puede ver a los ojos. ¿Verónica? ¿Lo intentamos? Decisión del público. Ser novios o seguir con la amistad. Tu par. Hijo, baja. Te compré la Play 5. Ya vuelvo, chicos. Hijo, llego en 20 minutos. No encontré la Play 5. Estoy subiendo. Abre la puerta. ¿Qué? Decisión importante. Esconderse o enfrentarlo. Tu número de vidas es 100. Wow, bro. ¿Cuántas vidas te tocaron? 100 vidas. Mierda. A mí solo una. Tengo muchas vidas. Me voy a tirar de un puente. ¿Vienes? Solo tengo una vida, pelotudo. En el puente. 1, 2, 3. Vidas 99. Wow. Frente a un tren. Vidas 98. Esto es genial. Oye, quiero morir. ¿No que solo tenías una vida? Era mentira. Tengo dos. Listo. Te veo hoy en la noche. En la noche. ¿Listo? Perdóname. ¿Qué? Si mato a alguien con más vidas que yo, me darán sus vidas. Au. Vidas restantes. Una. Quiero mis vidas de vuelta. Decisión del público. Matarlo y recuperar tus vidas o quedarse con la vida restante. Saber cómo morirá tu mamá o tu papá. Mamá. Cáncer. ¿Cáncer? ¿Qué es eso? Mamá, juguemos. Ay, no, hijo. Estoy yendo al médico. Mami, hace mucho tiempo que no juegas conmigo. ¿Vamos? Hijo, no. Me duele mi cuerpo, lo siento. Nunca más jugaré contigo. Años más tarde. Papá, ¿por qué a mamá se le están cayendo los pelos? Hijo. Mejor no me digas. Sigo enojado con ella. Bueno, clase. Hoy hablaremos del cáncer. Una de las enfermedades más mortales. Mamá. En el hospital. Mamá, perdóname. No te traté muy bien estos años y no pruebas del tiempo que tenía contigo. Hijo, yo nunca te he dejado de amar. Gracias por venir. Y no me iré, mamá. Me quedará hasta el final. Semanas después. Hijo, te amo. Yo igual te amo, mamá. Amor de madre e hijo. Escoge quién morirá, tú o tu novia. Prefiero morir yo. Hola, amor. Hola. ¿Estás bien? Solo es un resfriado. Vamos a comer. Tiene una enfermedad terminal. No le queda mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más tengo? Una semana. Amor, ¿por qué lloras? No estoy llorando. Me están sudando los ojos. De hecho, ¿quieres saltar de paracaídas? ¿Estás loco? Obvio que sí. Eso fue genial. Tú no resististe mucho. Ay, tú no podrías aguantar ni una semana sin mí. Obvio que sí. Acepto el reto. Ok, pero antes de que empiece el reto, quiero decirte que te amo. Y mucho. ¡Qué cursi! Una semana después. Amor, ¿dónde estás? Le dejó esta carta. ¿Ves? Pudiste vivir sin mí. Ahora, hazlo todos los días. Te veré desde el cielo. Te amo. Un amor verdadero. Mándaselo a esa persona especial. Fabri, ¿con quién pasará San Valentín? Supongo que con mi novia. ¿Por? Es que yo no tengo con quién pasarlo. Pero ven con nosotros. Mejor no. No quiero molestar. Amor, ¿qué quieres hacer por San Valentín? Estaré ocupada. Tengo exámenes. Eh, puedo ir a tu casa. Llevo la cena. ¡Estaré ocupada! ¡Qué molestoso eres! Bro, ¿estás bien? Mi novia anda medio rara. Debe estar ocupada con sus estudios. ¿Estudios? Ja, si ahora está en la fiesta del chico popular. ¿Qué? Mira sus estados. Se está besando con otro. Estado de tu novia. Oh, por eso estaba tan fría. El 14 de febrero. Este es el peor San Valentín. ¿Hola? Hey, sé que estás solo. Y si estamos solos juntos, yo invito a la comida. Te aviso. Mensaje de tu ex. Te amo. Quiero pasar este día contigo. Perdóname. Pasar San Valentín con tu mejor amiga o tu exnovia. Ya encontré mi alma gemela. Así que lo nuestro se acabó. ¿Qué? ¿Así de rápido? Lo siento. Ya no me gustas. Soy un imbécil. Rechacé a Diana por una chica que ni siquiera me ama. Ve y búscala. ¿Para qué? Si le rompí el corazón. Es tu mejor amiga. No la pierdas. Diana. ¿Qué quieres? Te amo. ¿Y si lo intentamos? ¿En serio? Fabri, me arrepentí. Quédate conmigo. Decídete. Me quieres a mí o a Sofía. Decisión del público. Quedarse con Diana o quedarse con Sofía. Amaré. La gente que dice solo lo siguen por imitar a Mickey Mouse y Homero Simpson. A ver, imítalo tú. A ver, imítalo tú. Homero. No le abres así a la gente. Top 10 personas por las que cambiaría mi hermano. Número 1. Nadie. Es mi hermano y lo amo mucho. Número 2. Voz Ponja. Fabri, vuelve conmigo. Amigo, por favor. ¿Hola? Sigo viendo nuestras fotos. Vuelve. Déjame en paz. Tú fuiste la que me terminó. Amor, ¿estás bien? Sofía me sigue llamando. No sé cómo decirle que me deje en paz. No te preocupes. Ven, vamos a comer. Yo invito a la cena. En la cena. Espérame un rato. Iré al baño. Ahora no me dejarás sola. Estoy embarazada. ¿Qué? Eso es mentira. Mirá la prueba. Salió positivo. Abrí. Decisión del público. Quedarse con Diana o volver con Sofía. ¿Y con ese chupón pensás ir a tu casa? ¿Se nota mucho? Tengo miedo. ¿No te queda de otra que decirle a tu mujer que te asaltaron y no te querías dejar robar? ¿Cómo sé? Ya entendí. ¿Vos estás seguro que con esto me vas a querer? ¿Seguro, seguro? Solo Alba. ¿A mí? ¿A mí? Estás expulsado por copión y vos con un chupón y bofeteado por el amigo. ¿Vos te quedaste sin play? ¿Qué? Y vos te quedaste sin mundial porque vendí la tele. ¿Qué? Ay, mami, no puse a vos de eso, no. Mira, si quieres te pinto toda tu habitación. Y no va a que pinte toda la sala. Sí, sí. Me gusta. ¿Pero vos estás seguro que va a quedar bien? Uy, mami, quédate tranquila. Porque con la garantía Alba, si no te gusta el color, la terminación o el cognitivo, Alba te cambia toda la pintura. Hermoso. Pero les pregunté si va a quedar bien porque ustedes nunca han pintado una pared en su vida. ¿Seguro, seguro, solo Alba? Bueno. Buenos días, examen oral, guarden sus cosas. Primera pregunta. ¿En qué batalla murió Napoleón? ¡En la última! ¡Excelente! ¡Bien! ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¡En la topes! ¡Muy bien! ¿Cuánto es dos y dos? ¡Empate! ¡Correcto! ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? ¡El piojo! ¡Corejo! Si de la cruza de un caballo con una burra sale una mula, ¿qué sale de la cruza de un burro con un conejito? ¡Los ojos del conejito! ¡Muy bien! ¿Qué nunca se puede comer en el desayuno? ¡El almuerzo! ¡Excelente! ¡Bien! Los que consumen carne son carnívoros y los que consumen hierba son pulmones. ¡Están aprobadas! ¡Bien! 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 ¿O no? ¿Quién? ¡Soy tu nuevo vecino! Soy alto, guapo, musculoso, ojos claros, adinerado, ¡ah! ¡Gerente de una multinacional! ¡Ahí voy, Bessy! ¡Ah! ¡Caíste! ¡Somos testigos de Jehová! ¡Repiéntete, maldita traidora hija del demonio! ¡Traidora, infuriosa, libidinosa! Casarte con tu novia o conocer a tu alma gemela. Si mi novia no es mi alma gemela, ¿entonces quién es? ¡Fabri! ¿Qué escogiste? No le digas a mi novia. Escogí conocer a mi alma gemela. ¡Yo también! No te olvides decirme quién es. ¿Eres Fabricio? Sí. Aquí encontrarás a tu alma gemela. Ya la conoces. ¿Qué? Estará vestida de rojo. Hola, amor. ¿Qué es eso? Nada. Una ubicación. ¿Para qué? ¿A dónde irás? Una reunión. Es en una hora. Me tengo que ir. Tengo que ir presentable. Ahora sí. Mensaje de Diana. ¡Ya estoy de ida a conocerlo! Yo ya la estoy esperando. ¡Gracias! 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 Fits, fits Uh-oh-oh, uh-oh-oh Fits, fits Uh-oh-oh, uh-oh-oh I can feel you, I can feel you, it's all, yeah I can feel you, it's the better way Uh-oh-oh, and I'm in love for you, it's so strong, girl I can feel you, it's the better way Mi hijo les hizo una broma telefónica ¿Eso es cierto, joven? No, él mató a mi madre ¡Arréstenlo! Meses después, su madre le dejó 3 millones de dólares Puede quedarse con el dinero o sacar a su padrastro de la cárcel Decida Decisión importante Quedarse con el dinero o sacar al padrastro de la cárcel Hijo, tienes que saber la verdad Eres adoptado ¿Qué? ¿Tú no eres mi mamá? Cuando tenía 5 años, te adoptamos Oh, ok Bro, ¿eres adoptado? Al parecer sí ¿No quieres averiguar quiénes son tus padres biológicos? Mejor no, seguro murieron o algo así Mamá, ¿quiénes eran mis padres biológicos? Eh, alcohólicos Sí, tomaban mucho alcohol Ok Daniel, hijo mío Alteza, me llamo Fabricio Eres igual a Daniel, mi hijo Lo secuestraron cuando tenía 5 años Ok, mejor me voy Papá, ¿quiénes eran mis padres biológicos? Eh, murieron, eran empresarios Se busca, hijo perdido de la reina Su nombre es Fabricio Papás Te quedarás con nosotros Decisión del público Ir con tus padres biológicos o quedarse con los falsos Palabras 0, edad 5 Ninguna palabra, hijo Palabras 0, edad 10 Ja, 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 eres el único raro que no tiene palabras Palabras 0, edad 15 ¿Tuviste suerte, hijo? En el colegio Te podemos golpear sin que te quejes Perdedor Bueno, para nada Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Diana Oh, ¿no tienes palabras? Tranquilo, serás un buen oyente Yo nací en México, pero me vine aquí a los 5 Oye, ¿sabes el último baile en TikTok? Me encanta pasar tiempo contigo Mañana es tu cumpleaños Espero que tengas palabras Suerte Al día siguiente Palabras 2, edad 16 Obtuviste palabras ¿Quieres decirme algo? Decisión importante Decirte amo o decirte odio Top 10 signos de los que no te tienes que enamorar Número 1 Nadie Los signos no definen a una persona Número 2 Dinero disponible 0 pesos ¿Qué? Ahora somos pobres, hijo Bro, ¿tú no eras millonario? Me robaron todo mi dinero No tengo nada Oh, ya veo Chicos, ¿hoy vamos a comer? Claro Yo los acompaño No creo que puedas pagar el costo Hijo, te cambiaremos a una escuela pública Odio ser pobre En el colegio Miren, ese era millonario Ahora es pobre Hola, soy Sofía Tranquilo, no soy como ellos Quiero ser tu amiga Yo también soy pobre Pero eso no define qué tipo de persona soy Meses después Sofí, eres mi única amiga verdadera Te amo Dinero, 20 millones de pesos ¿Qué? Me fue bien en mis negocios, hijo Fabri, ven con nosotros, tus viejos amigos No te juntes con personas de su clase social Fabri Ven con nosotros Decisión importante Quedarse con Sofía o quedarse con tus amigos Aviso, tu alma gemela tomará decisiones por ti hoy ¿Qué? ¿Cómo es eso? Tu alma gemela dice que te tiñas el pelo ¿Qué? Me las va a pagar Oh por Dios, mi pelo es blanco Pareces un abuelito Qué chistoso Decide por tu alma gemela Ducharse o seguir sucia Vas a oler muy mal Hijo, apúrate Te llevaré al colegio Tu alma gemela dice Vete corriendo al colegio No gracias mamá Iré corriendo Hijo, está a 30 kilómetros tu colegio Me gusta correr En el colegio Bro, ¿por qué estás todo sudado? Mi alma gemela me controla hoy Jaja, qué mal Pero tú también la puedes controlar Hacer trampa en el examen o estudiar Creo que te meterás en problemas Hey, mejor amiga ¿Estás bien? Me reprobaron del examen Mi alma gemela me hizo hacer trampa Creo que tú Decisión importante Decirle que es tu alma gemela O quedarse callado Mamá, ¿puedo ir a una fiesta? No Mamá, ¿por qué? No tengo un buen presentimiento, hijo Ok, mamá Hola Bro, ¿vienes a la fiesta hoy, no? Obvio que sí No voy a dejar que mi mamá me detenga Más tarde Buenas noches, hijo Descansa Buenas noches, mamá Ahora sí vamos a la fiesta Taxi Buenas Me lleva a esta dirección, por favor Claro, joven Señor Ya se pasó del lugar ¡Cállate! Déjeme ir No irás a ningún lado Horas después ¡Hijo, te encontré! ¿Mamá? Encontré una salida ¡Corre! ¿Quién anda ahí? ¡Ven! Decisión importante Ir con tu mamá O quedarse quieto Hijo El novio de tu tía falleció ¿Qué? Entonces Ya es hora ¿Qué? ¿Hora de qué? No lo entenderías Esto va por los pibes Hola tía ¿Y el novio? Él 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 era el elegido Elijan muy bien a sus amistades Porque el día de hoy Ninguno de mis amigos me ha felicitado O dicho ¡Feliz cumpleaños! Pero está bien porque es mi cumpleaños Pero igual así se siente bien feo Eres el crush de cero personas ¿A nadie le gusto en este planeta? Nadie te quiere hijo Bro Soy el crush de 30 personas ¿Y tú? Nadie Literalmente Cero personas ¡Ja ja! Deberías declararte tu crush ¿Para qué? ¿Para que me rechace? Si no lo intentas Nunca lo sabrás Además es Diana Tu mejor amiga Ok Lo haré Hola Diana Quería decirte que me gustas Fabri Pero yo tengo novio Oh Ok Siempre termino en la friendzone Meses después Eres el crush de Una persona ¿Qué? ¿De quién? Fabri Mi novio me fue infiel Él no vale la pena Ven Distráete conmigo Veamos Netflix Ok Fabri Mírame Eres mi crush ¿Podemos intentarlo? Pero ¿Quieres ser mi novio? Decisión importante Aceptar o rechazar Fabri Estoy embarazada Eso es genial ¿Sabes si es hombre o mujer? No Pero sí sé que son trillizos ¿Qué? ¡Qué bien! Nueve meses después Amor Faltan pañales para los bebés ¿Qué? Pero si ya no tenemos dinero Yo no puedo trabajar Tengo que cuidar a los niños Veré si en mi trabajo Me pueden hacer un aumento En el trabajo Buen día jefa Quería ver si me podría dar un aumento Fabri Mi empleado favorito Déjame pensarlo En casa ¿Y te dieron un aumento? Lo están pensando ¿Aló? Obtendrás tu aumento Pero me tendrás que hacer un pequeño favor Haré lo que sea Ven a mi casa Ahora Amor Ya está la comida ¿Pasó algo? Decisión importante Ir a la casa de la jefa O quedarse en casa Papá ¿Sabías que están dando Un millón de dólares A las personas que salgan Y se vistan de mujer? ¿Un millón de dólares? Sí Mira Te muestro Lo leí el otro día ¿Papá? Ayuda Ayuda Soy una mujer perdida Estoy perdida Fabri Estoy embarazada ¿Qué? Mira la prueba Salió positivo Tenemos que volver Hola amor Diana Tenemos que terminar ¿Por qué? Voy a ser papá Eres un imbécil Bro ¿Vas a ser papá? Sofía me dijo eso Pero si terminaron hace nueve meses No creo que sea tuyo Ahora seremos una familia feliz ¿Familia? Ay familia Creo que deberíamos casarnos No puedo Tengo fútbol Nueve meses después Señor Aquí está su hijo Pero es Uy Creo que no era tuyo Pero podemos criarlo juntos Yo sigo amando a Diana Decisión del público Quedarse con Sofía O ir por Diana Eres el crush de Una persona Al menos le gusto a alguien Me sorprende que le gustes a alguien hijo Hey ¿De cuántas personas eres crush? De una persona Yo soy esa persona ¿Qué? ¿Quieres andar conmigo? Sí Sí quiero Hoy día vemos Netflix en tu casa Pero No tengo Netflix Por eso Oh Ok Al día siguiente Mil personas ¿Qué? Diez mil personas ¿Por qué siguen subiendo? Guapo Bello Doscientas mil personas Qué buen video Alumno Fabricio Qué video ¿No lo viste? Este Diana Amor Me robaron el teléfono ¿Cómo pudiste hacerme esto? Alex ¿Qué haces con el teléfono de Diana? Eh Ella me lo dio Él me lo robó Créeme Decisión importante Creerle a Diana O creerle a Alex Tu éxito en la vida es Cero ¿Cero? ¿Qué significa? No tienes futuro Serás la vergüenza familiar Eso no es verdad Mamá Tu padre tiene razón Ya no irás al colegio ¿Qué? Como serás un fracaso Empezarás a trabajar desde hoy Toma tu uniforme Pero puedo cambiar mi futuro Es una orden Después del trabajo Fabri ¿Por qué no fuiste al colegio hoy? Mis padres creen que será un fracaso Me sacaron del cole y me pusieron a trabajar Vete de tu casa Necesitas gente que te apoye Te puedes quedar en mi casa ¿En serio? Si sales por esa puerta No hay vuelta atrás Adiós papás Te puedes quedar todo el tiempo que necesites Gracias Volveré al colegio Y empezaré a ir a clases de teatro Tú puedes Meses después ¿Hablo con el señor Fabricio? Queríamos invitarlo a formar parte De la nueva serie de Netflix Éxito 10 ¿Está de acuerdo? Decisión importante Aceptar o rechazar Hijo, te compré una computadora No me lo creo ¿Es original? Sí, además tiene garantía Ve a pasar tus clases en línea Gracias papá Buen día chicos ¿Me escuchan? Sí profe, lo escuchamos Bueno, la pregunta del día es ¿Qué quieren ser de grandes? Pues me gustaría ser gamer O un gran empresario ¡Ja! Pero ni siquiera tienes una computadora gamer No lo lograrás nunca ¿Todo bien hijo? Un compañero me dijo Que no lograré mi sueño De ser gamer o empresario Nadie le dice eso a mi hijo Ven, te compraré tu computadora gamer Papá mira Aquí está la computadora gamer Y de empresario Vienen con garantía y facturadas Ups, me olvidé la billetera en casa Oh, está bien Volvemos otro día No se vayan Yo le regalo la computadora Para que siga sus sueños ¿De verdad? Sí, pero el público decide cuál Decisión del público Quedarse con la computadora gamer O quedarse con la computadora para empresarios Escoge tu tiempo de vida Todos escogen años Yo quiero ver qué pasa si... Diez horas Chicos, miren A él solo le quedan diez horas ¿Por qué rayos hiciste eso? ¿Qué hay de malo con eso? Igual nadie sabe qué pasará En eso tienes razón Pero todos saben que no es algo bueno Seis horas Oh, por Dios, Fabricio ¿Por qué no escogiste años? Ya que me quedan seis horas Te compré esto con mis ahorros, mamá ¡Feliz día! Ya veremos qué pasa Fue un gusto tenerte como hijo No es la gran cosa Noticia importante Reportan a un chico desaparecido Después de escoger tres horas Como su tiempo de vida Dos horas Dos horas más Me iré a dormir, supongo Cero horas No me pasó nada ¿Cómo es posible que sigas... Mamá antes de morir Les dejó una herencia a cada uno de ustedes Me ha dejado toda su ropa y joyas a mí A mí me dejó su auto ¿Qué te dejó a ti? Sus audífonos Creo que eras el menos favorito de mamá Ni siquiera funcionan Creo que es cierto que eras su menos favorito Hijo, sabes que te amo No digas eso ¿Mamá? ¿Mamá eres tú? Soy yo, hijo Necesito tu ayuda Te extraño mucho ¿A quién le hablas? No le digas nada Con mi novia No me lo creo ¿En serio hay alguien que te quiere? ¿Ya se fue? Sí, estoy solo Mi abuela me dio estos audífonos Con estos puedes hablar con los muertos ¿Y por qué me los diste a mí? Porque necesito tu ayuda Tu padrastro fue el que me mató Necesito que cobres venganza por mí ¿Lo harás? Decisión importante Vengarse por mamá O botar los audífonos Días restantes de vida Diez ¿Hiciste la tarea? Oh, no ¿De verdad? ¿Por qué? Yo solo no tenía ganas Pero tú siempre haces las tareas Sí No llores por favor Ocho Hey, ¿puedo tomarte una foto? Claro ¿Por qué? Por nada Sonríe Gracias Cuatro Hey, ¿quieres hacer algo loco hoy? ¿Qué cosa? Tirarnos de paracaídas ¿Qué? ¿Quieres venir conmigo? Eres mi mejor amiga Claro Dos Oye, quiero que tengas esto Pero si es tu manilla de la suerte Lo sé Pero quiero que la tengas tú Uno ¿Estás bien? Sí Solo quiero que sepas que te amo mucho Yo igual, mejor amigo Espero verte Muy pronto Al día siguiente ¿Fabri? Profe, yo no tengo pareja para el proyecto ¿Lo puedo hacer solo? No, Fabricio Trabajarás con Verónica No Profe, yo no quiero trabajar con el nerd Si no lo hacen juntos Reprueban Entonces, ¿lo hacemos en tu casa? No Toma mi número Cada uno hará su parte solo Bro, harás el proyecto con la chica popular Sí Verónica es mi crush Pero nunca me dará atención Escuché que estás soltera Su novio le fue infiel Al día siguiente Hola ¿Estás bien? Sí ¿Segura? Mi exnovio me fue infiel con mi mejor amiga Él no vale la pena Por cierto, terminé el proyecto Gracias, Fabricio Perdón por llamarte en nerd antes Eres un buen chico En la noche ¿Hola? Ey, ¿quieres venir a mi casa? Pero si ya terminamos el proyecto Y es tarde Es que... Tengo casa sola ¿Vienes? Ir a su casa O quedar sin casa Señora Lamento informarle que su hijo es mudo ¿Mi hijo no podrá hablar? Hola ¿Quieres ser mi amigo? No seas su amigo Él no puede hablar ¿A alguien le falta grupo para el trabajo? Pero él ni siquiera puede hablar Es inservible Yo haré el trabajo con él, profe Soy Diana No hagas caso a los demás Son tontos Seamos amigos ¿Mejores amigos? ¿También te gusta One Direction? Larry, es real Esos ojos Estás enamorado ¿De quién? De ti Mañana es tu cumpleaños Pide un buen deseo Desearía poder decirte cuánto me gustas Al día siguiente Feliz cumpleaños, hijo Gracias, mamá Hijo, ¿puedes hablar? Tengo que hacer algo importante, mamá Fabry, te presento a mi novio, Hall Yo... ¿Puedes hablar? Decisión importante Decirle lo que sientes O quedarse callado La gente que dice Prefiero más el frío que el calor Báyate con agua fría Vamos Báyate Báyate con agua fría Poder Todos te dirán que sí ¿Qué? Pongamos la prueba Papá Llegaré tarde al colegio ¿Puedo irme en tu auto? Claro que sí, hijo Toma las llaves ¿Y me puedes dar dinero? Sí Toma 100 dólares En el colegio Alumnos entreguen la tarea ¿La tarea? Profe, ¿se la puedo presentar mañana? Sí, puede ¿Y me puedo ir? Sí, váyase Tengo mucha hambre Hey, ¿me regalas tu comida? Sí ¿Y si le pido un beso a mi crush? Sophie, ¿me puedes dar un beso? Este es el mejor día de mi vida Hey, mejor amigo ¿Quieres venir a jugar FIFA hoy? No, hoy no puedo ¿Por qué me dijiste que no? Solo tu alma gemela te puede decir que no ¿Pasó algo? Decisión del público Decirle que es tu alma gemela O quedarse callado Hey, finge ser mi novio ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo ¿Y quién es él? Él, él es mi novio Wow, wow, wow ¿Por qué hiciste eso? ¿No éramos mejores amigos? Es para darle celos a mi crush Por favor, ayúdame Solo porque eres mi mejor amiga ¿Y qué forma más tonta de darle celos a alguien? Ay, te amo Cambiando de estado De soltero a En una relación Bro, ¿ya tienes novia? No, solo estoy fingiendo ser su novio para darle celos a su crush Cuidado que te enamores ¿Qué? Eso nunca pasará Ten, te compré un helado Gracias, pero ¿por qué? Esta relación tiene que parecer verdadera Hey, te compré esta manilla Wow, gracias, te amo Creo que me estoy enamorando ¿Qué esperas? Díselo Fabri, ¿me tienes que decir algo? Decisión importante Decirle lo que sientes O quedarse callado Así conocí a mi mejor amiga Mi vida era un desastre Mis hijos no paraban de portarse mal Y nadie me hacía caso Hasta que un día Estaba paseando por la calle Y vi un milagro La chancla voladora 5.000 Y desde que la compré Todo fue a mejor De repente mis hijos me hacían caso Y todo estaba en orden Desde que la compré Somos inseparables La lavo Le doy de comer Le hago cariños Y por supuesto Le dejo el mejor cuarto Mejores amigas por siempre Pero abuela Esto no es el parque Ah, cállate Le doy dejo De verdad Siguiente Les he traído un asno Parla ¿Pero serás? ¿Cómo que un asno? Te daré 10 chelines por el ¿Abuela? Es que está un poco nervioso Está vendiendo la vieja Esta hermosura Cuesta más que 10 A mí no me vendáis por 10 Ya le digo que es todo un charlatán Estaría así todo el día Quitadla de mi vista Adiós Como ya sabéis El otro día me encontré Una araña en mi cama Y desde ese día Me da acosarme a la cama Sin antes revisar Pero no solo eso Ahora no paro de ver arañas Por toda mi casa Literalmente parece que Desde ese día Tengo como una maldición Se quiere vengar la araña Y aunque sean súper pequeñas Y sepa que no me van a hacer nada Pero mucho miedo Es lo que tiene Tenearacnofobia Así que este vídeo Va para todas las arañas Que me quieren atormentar Vale, aquí hay una lista De todas las personas Que viven en esta casa Y quitando a este Los demás nos tienen miedo Así que era por ellos Eso es muy majo Así que ahora que tenéis Todas estas nuevas Y maravillosas opciones Dejadme en paz Por favor Y bueno Como no me hagáis caso Pasaré al plan B Pero nadie quiere eso ¿A que no? Cuando la profe empieza a contar su vida Y por eso Los humanos no vuelan ¿Marcos? ¿Y por qué volar con un avión no cuenta? Porque hace un tiempo No existían aviones ¿Sabes a lo que me recuerda? A mi tía Encarnita ¿Sabes? Cuando tenía como 80 ¿Pero y ahora qué dice? Bueno, cuanto más hable mejor Así perdemos clase No tuvo un final feliz Pero... Ay no Está por acabar Pregunta algo, pregunta algo ¿Y cómo fue tu primera vez Intentando volar? Si te contaste Es que mi primera vez Bueno, acabé En la piscina del vecino O sea, imagínate Construye a tu alma gemela Aceptar o rechazar ¿Por qué no? Tienes mil gemas Que tu alma gemela Tenga un durazno grande 500 gemas ¿Un durazno grande? ¿Qué es eso? Oh, ya entendí No gastaré 500 gemas en eso Que tenga buenos melones 600 gemas ¿Melones? Ah, no El físico no lo es todo Que sea rubia y flaca 800 gemas ¿Tan superficial es la gente? Que sea chistosa 100 gemas Esto es lo que importa Que sea inteligente 200 gemas Esto es esencial Que sea fiel 700 gemas Creo que esto es lo más importante Tu alma gemela Está lista Ya quiero conocerla El público decide Si la conocerás o no ¿Qué? Decisión del público Conocer a su alma gemela O quedarse sin alma gemela ¿Quieres ganar 10 millones de dólares? Sí, sí quiero Perfecto Solo tienes que contestar Bien este acertijo El padre de Marta Tiene 5 hijas Pata Peta Pita Pota Y Y puta Marta pelotudo Hijo Te compré un celular ¿Para qué papá? Ya tengo uno Este celular No es como los otros Acá podrás encontrar A tu alma gemela Prendelo Ok Tu alma gemela será Chica o chico Chica Será tóxica o tranquila No me gusta lo tóxico Tranquila Formulario completado La primera palabra Que te dirá tu alma gemela Será Perdón ¿Ah? ¿Por qué perdón? Al día siguiente Perdón ¿Qué dijiste? Nada Soy Sofía Yo soy Fabricio Mucho gusto ¿Quieres salir? Claro Después de muchas salidas Creo que me enamoré Se lo voy a decir Hola Fabri Te presento a mi novio Alex ¿Qué onda perro? ¿Querías decirme algo? Decisión importante Decirle lo que sientes O mentir Hola hermanita No quiero hablar ahora ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi novio me fue infiel ¿Qué? ¿Con quién? Con un chico Espérame ¿Hola? Hola amor Ya terminé con tu hermana Ven a mi casa ¿Qué? ¿Eras tú? Ahora sí te chingaste Feliz cumpleaños hijo ¡Ay miren esto! He sido la mejor estudiante Por tres años consecutivos Excelente hija Hay que celebrarlo Pero hoy es el cumpleaños De tu hermano No, no, no Está bien Solo déjame arreglar esto Listo Ahora todo es por ti ¿Feliz? Papá Tuve mi primera vez Wow ¿Cómo fue? Estuvo muy bien Felicidades campeón Siéntate Comamos algo No, no puedo sentarme ¿Por qué? Porque me sigue doliendo No me la contés Habilidad Hablar con animales ¿Qué? Eso no es posible ¿Quién dijo? Mi cagando Suéltame Quiero hacer caca ¿Dónde está mi tarea? Ah ¿Me la comí? No Alumno ¿Dónde está su tarea? Profe Mi perro se la comió Ja Solo diga la verdad No la hizo ¿Por qué te comiste mi tarea? Ah Estaba aburrido Pero Si me compras un hueso y un jugo Lo dejaré de hacer Ash Ok Aquí está tu hueso Y aquí tu jugo ¿Ahora estás feliz? Ahora que ya estamos en confianza Ayúdame ¿Qué? Soy un humano ¿Me puedes ayudar? Por favor Decisión importante Ayudarlo o ignorarlo Escoge Ser adoptado O tener una videollamada Con tu madre biológica Quiero saber ¿Por qué me dio en adopción? ¿Qué escogiste? Escogí la llamada Con nuestra mamá biológica ¿Tú eres Fabricio? Sí Soy yo ¿Podrás llamar a tu madre Después de clases? ¿De verdad? Gracias Bro ¿Puedo estar en la llamada contigo? Claro También es tu mamá Fabri Lo siento mucho Tu mamá acaba de morir ¿Qué? No puede ser Pero si quieres Puedes llamar a tu abuela Está bien ¿Están listos? Buenos días abuelita Buenos días Dígate su puta madre Papá ¿Qué estás haciendo? Estoy comprándole ropa A tu hermana Wow Me encanta ese color ¿Lo puedo usar? Pero ese color es de niña El color rosa es de niña ¿Qué? No hija Los colores no tienen género No hay color de niña Ni color de niño ¿Entendiste? Sí papá Anda hijo Escoge tu ropa de ese color Hijo Ya llegué Si me descongelaste el pollo ¿No? No mames No mames El pollo No, 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 no Oye Siri ¿Cómo se descongela el pollo En 30 segundos? No encontré ningún resultado Ahora sí te chingas Tu número asignado es Por favor 5 1 Tienes el poder de la superfuerza ¿Superfuerza? Pero ni siquiera tengo músculos Oigan ¿Jugamos una partida de fútbol? Deja que termine mi helado Bro Pásame la pelota Oye Casi me rompes la nariz Eh Me voy Mi poder sí es la superfuerza Usarlo para el bien o para el mal Le daré un buen uso Ay Estas bolsas están muy pesadas Misión Ayuda a la abuela Tranquila señora Yo las agarro Pero pesan demasiado hijo Tengo superfuerza No se preocupe Misión completada Gracias hijito Hey niño Creo que debes unirte a mi academia Academia? ¿Cuál academia? De Umbrella Academy ¿Te unes? Decisión importante Aceptar o rechazar Hola hermanita Sal de mi cuarto ¿Por qué estás llorando? Porque mi novia me fue infiel ¿Qué? Mándame su ubicación Ya está ¿Pero por qué la necesitas? Porque rompió una promesa Vamos a probar doritos con Nutella Dicen que si mezclas Nutella con Doritos Sabe exquisito Vamos a probarlo La combinación que tiene de dulce y salado es muy buena 10 de 10 Fabricio Tu cáncer es terminal No te queda mucho tiempo de vida Solo dígalo ¿Cuánto tiempo me queda? Una semana Hola amor Tengo buenas noticias Dime Estoy venciendo al cáncer Eso es genial ¿Y tú cómo vas? Mejorando Hijo Deberías decirle la verdad Ella te ama Quiero que sus últimos recuerdos de mí sean de felicidad No de tristeza Hey Toma este anillo princesa Gracias príncipe Una flor para otra flor Te amo Amor Te hice un video sorpresa Te llegará mañana ¿Qué es? Dime Mañana lo sabrás Al día siguiente Quiero saber qué es El cáncer me venció Pero eso no puede vencer el amor que te tengo Solo que ahora te miraré desde arriba Te amo princesa Un amor verdadero ¿Pero qué le pasa? Creo que sigue teniendo manos El novia cura ya parece enfermedad Sí, ya ha intentado el COVID Pero se está latiendo más fuerte eso Eh, podemos probar con asteroides ¿Y qué pasaría con los animales? Genial Este tampoco ha mejorado, eh Es de nacimiento Bueno, pero no pasa nada ¿Sabes qué? No ha funcionado el COVID Pues tengo otra cosa planeada Bueno, eso no Bueno, pues adiós humanos ¿Los hermanos mayores cuando traen amigos? ¿Quién es? ¿Ves cuando vienen tus amigos y yo os dejo en paz? Eh... Pues ahora necesito lo mismo, ¿vale? Déjanos en paz, ¿vale? Tú súbete a tu cuarto ¿Qué tal? Bueno, pasad, pasad Polilo, me encanta tu casa Ay, no sabía que tenías un hermano Estoy solo Bueno, nosotros vamos a ver una peli, ¿no? Así que este puedes venir con nosotros Por mí bien Vale No puede porque tiene deberes Pero si no tengo deberes Si tienes deberes, ¿no te acuerdas? Me está mintiendo, no tengo deberes Sí Tienes deberes Bueno, mejor nos vamos Vale, ¿has entendido todo? Sí, sí, todo perfecto No se preocupe Adiós Hola ¿Y tú quién eres? Soy Riley Ah, sí Sí ¿Podemos jugar a un juego? Sí, venga Me aporto un móvil y juega un juego No tengo teléfono ¿Qué quieres jugar, Monopoly? El escondite No me pagan lo suficiente Venga Uno Dos Tres Horas después Ay, qué buena es esta serie, por favor ¿La pizza? Hola Hola ¿Dónde está Riley? Ah, sí, está Ah, estamos jugando al escondite Sí, cómo le gusta ese juego Bueno, la voy a buscar, ¿vale? Es que no sabes lo bien que se esconde O sea, es casi imposible ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? ¿Lo estás diciendo en serio? Ah, para buscar a niños Nos tenemos que ir, Riley Hola ¿Qué? ¿Estás aquí? Vale, has ganado Has ganado Ahora contaré a tus padres Lo genial que ha sido un juego, ¿vale? Ay, Dios mío Tu alma gemela te envía cinco pesos Con eso ni me alcanza para una soda Bro Mi alma gemela me envió diez mil pesos Y a ti Me envió cinco pesos Tal vez es lo único que tenía Mierda Eso apesta No lo creo El dinero no lo puede comprar todo ¿Viste? Su alma gemela es pobre Seguro es limosnera El dinero no lo es todo Ladrón, devuélveme mi dinero ¿Está todo en orden? Tengo una audición en Netflix Y me acaban de robar el dinero que tenía para ir Toma, no es mucho Pero espero que te sirva Me salvaste Gracias Y por cierto, soy Sofía Más tarde Tu alma gemela te envía dos millones de pesos ¿Qué? Obtuve el papel Sofía, felicidades Sí, aunque mi primer sueldo se lo envía mi alma gemela ¿Cuánto le enviaste? Dos millones de pesos Creo que tú Decisión importante Decirle que es tu alma gemela O quedarse callado ¿Deseas conocer a tu alma gemela? ¡Acepta! Todo rey necesita a su reina Ok La conocerás en 3, 2, 1 Hola, majestad Hola, ¿cómo te llamas? Soy Rebeca Debe haber sido un error ¿Somos almas gemelas? Supongo que sí Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Pues a sacar leche O sea, de las vacas Soy campesina ¿Y tú? Pues yo soy rey ¿Y cómo sacas la leche? Ven, te enseño Cuidado la lastimes Ya es tarde Acompáñame al reino Quiero que conozcas a tu suegra Mamá, te presento a mi alma gemela Rebeca ¿Qué? ¿Una campesina? Eso no es posible ¿Qué? Necesitas a una verdadera princesa Te presento a Dayana Tu futura esposa Hola ¿Y qué hay de Rebeca? ¡Ja! Es una campesina No vale nada Pero tú decides Decisión del público Quedarse con Rebeca O casarse con Dayana Discúlpame ¿Cuánto tarden a ser efectos? La base de datos de virus Ha sido actualizada Noticia de último momento La vida humana se terminará en 30 años Se empezarán a extinguir diferentes especies ¿Qué? ¿Esto es una broma? Chicos, ¿vieron las noticias? Eso es mentira Seguiremos viviendo Pero lo dijo la ONU No creo que sea mentira ¿Y qué quieres que hagamos? No sé ¿Cuidar nuestro alrededor? Toma mi basura Ahora bótala Ambientalista En casa Hola papá Hijo, prende la televisión En otras noticias Los osos polares Están en peligro de extinción Debido al cambio climático ¿Esto es verdad? Me gustaría que fuera mentira, hijo ¿Y quién está causando Todos estos problemas? ¿Quieres saber? Sí Los humanos Pero Tiene que haber una solución ¿Cómo podemos ayudar? Compartiendo el mensaje Y cuidando nuestro entorno Yo me comprometo a cuidar mi mundo ¿Y tú? Salvemos al planeta Comparte si quieres ayudar ¿Deseas conocer a tus padres biológicos? Quiero saber por qué me dieron en adopción Los conocerás en 3, 2, 1 Daniel, hijo mío Te encontré Alteza, mi nombre es Fabricio No, eres mí Daniel Te secuestraron cuando tenía 5 años ¿Soy hijo de la reina Isabel? Hijo, no te vayas Nosotros sí te amamos Ustedes lo secuestraron Irán a la cárcel Me quedaré con mis verdaderos padres Mañana será tu coronación Tu padre murió Serás el rey Al día siguiente Les presentamos al rey Daniel Pero me pueden llamar Fabricio Pregunta ¿Cómo se llama tu mamá? Isabel ¿Deseas conocer a tu alma gemela? Todo rey Necesita a su reina Decisión del público Conocer a tu alma gemela O ignorarla ¡Feliz cumpleaños, hijo! Toma estos 100 dólares Gástalos bien Gracias, abuelo Bro, ¿qué te comprarás? Un parlante Para las fiestas Comprar parlante original O comprar parlante fake El fake es más barato Ojalá sirva Este parlante se autodestruirá En 3 segundos ¿Qué? 1, 3 Pero sí es nuevo ¿Verificaste si tenía garantía? No ¿Verificaste si era original? No No es original Lo barato sale caro ¿Deseas retroceder en el tiempo? Sí Bro, ¿qué te comprarás? Un parlante Comprar parlante original O comprar parlante fake Original Wow, este sí funciona bien Me quedan 20 dólares Me quiero comprar unos audífonos ¿Originales o fake? Decisión del público Comprar audífonos originales O comprar audífonos fake Tu alma gemela te envía 2 millones de pesos ¿Qué? ¿Acaso robó un banco? Fabri, me llamaron de Netflix Haré una serie con ellos Wow, seguro ganarás mucho dinero Mi primer sueldo se lo envié a mi alma gemela ¿Cuánto le enviaste? 2 millones ¿De pesos? No, de dólares Pensé que Sofía era mi alma gemela Tranquilo, pronto la encontrarás Al día siguiente Alumnos tienen que estudiar para que tengan mucho dinero Como yo Profe, ¿usted tiene mucho dinero? Ayer le envié 2 millones de pesos a mi alma gemela Eso es imposible ¿No me crees? Ahora le enviaré otro millón Tu alma gemela te envía 1 millón de pesos Creo que mi alma gemela es la profe ¿Qué? Tiene más de 50 años Podría ser mi sugar mami Alumno Fabricio Tengo que hablar seriamente con usted ¿De qué? Tú sabes, te invito a la cena ¿Vienes? Decisión importante Aceptar o rechazar ¿Pero qué he hecho? Mira, yo a veces soy una persona demasiado baja O sea, ¿que puedo llegar a tener el pelo súper largo? Pero como me da pereza ir hasta la peluquería para cortármelo Pues me lo dejo así ¿Cómo me lo corto yo? Pero eso nunca acaba bien Pero he decidido que ya está bien Iker, mira tu pelo Que ya tienes casi más pelo que Coco Entonces decidí ir a cortármelo Lo malo de ir a la peluquería es que no sabes si te va a quedar bien o mal Y eso me da mucho miedo Pero bueno, estuve esperando un rato y el resultado es... No sé por qué, pero al principio nunca me gustan los peinados Y mediante va pasando el día, pues me acaba gustando más Así que bueno, este es el resultado Y no me disgusta para nada, pero todavía me tengo que acostumbrar Es que de verdad, este niño... Ah, ya estoy en casa Ajá, ¿por qué no me respondes a las llamadas? Ah, es que no tenía el modo avión para ahorrar batería ¿Para qué tienes un teléfono? Si no vas a responder la próxima vez, te lo quitaré ¿Dónde está? Y por eso me compré la charla 5000, porque siempre cierta Y después que yo no respondo, ¿no? Ya estoy en casa ¿Por qué no me has cogido el teléfono? Porque estabas sin batería, ¿qué querías que haga? ¿Que lo reviva? Claro, yo no puedo, ¿no? ¿Pero tú? ¿Con quién quieres pasar San Valentín? ¿Con tu mejor amiga o tu exnovia? Ni cagando con mi exnovia Mejor amiga Hola Fabri Hola, te quería hacer una pregunta ¿Quieres pasar San Valentín conmigo? No ¿Qué? Obvio que sí Te espero en mi casa en la noche Eso fue más fácil de lo que pensé ¿Hola? Estoy sola ¿Y si volvemos? ¿Qué? ¿Después de que me fuiste infiel? No, gracias Te compro la Play 5 Mmm... No En la noche Hola, mejor amiga Traje la cena ¡Qué bien! Ve a mi habitación Miraremos Netflix Oye, pero ni siquiera tienes Netflix Jaja, sí Pero tengo casa sola Ehm... Tengo que ir al baño Me estoy cagando Eso fue una propuesta indecente Mensaje de tu ex Yo también tengo casa sola ¿Vienes? ¿Qué? ¿Así que nos divertimos? Decisión importante Quedarse con tu mejor amiga O ir a la casa de tu ex Let me kiss you Fabry ¿Quieres casarte conmigo? Siempre me has gustado Obvio que sí En la boda Los declaro marido y mujer Puede besar a la novia Buen día amor Te hice tu desayuno favorito Qué buena sorpresa Esa no es la sorpresa No entiendo ¡Seremos papás! Nueve meses después Es mujer Tienes que llamarte como tu mamá Mini Diana Amor, ¿estás bien? Sí, hoy fui al médico Solo es un resfrío No te preocupes Amor, te tengo un reto ¿Cuál? ¿Puedes vivir una semana sin mí? Sabía que no podías ¡Sí puedo! Ok, cuando termine la semana Recibirás algo que te sorprenderá Reto aceptado Una semana después Sabía que podía hacerlo Hasta cuidé de nuestra hija solo Mensaje de voz de Diana ¿Viste? Pudiste vivir sin mí Ahora hazlo todos los días Ahora los veré desde el cielo Te amo Yo igual te amo, amor Un amor verdadero Ah, entonces tu mejor amiga No es muy inteligente Es medio tontita No, eso es ser bruta Mi mejor amiga es puta Hijo, te vas a casar ¿Qué? ¿Con quién? Ven, te presentaré a tu futura esposa Ella es la princesa Diana Tu futura esposa Hola Pero yo ya tengo novia, Rebeca No te casarás con esa campesina Te casarás mañana Al día siguiente ¿Acepta casarse con el rey Fabricio? Acepto ¿Acepta casarse con la princesa Diana? Fabri ¿Acepta? No Mi corazón ya tiene dueño Yo amo a Rebeca Aquí está tu anillo Vámonos Si queremos continuar con nuestro amor Tenemos que escapar Si te vas, olvídate de ser el rey Tomará el puesto tu hermano Decisión del público Escapar con Rebeca Fabri, ¿quieres ser mi novio? ¿Qué? Creo que eres el indicado ¿Aceptas? ¿Por qué no? Acepto Primer mes juntos Gol Feliz primer mes amor Mierda, me olvidé ¿Qué quieres hacer amor? Juguemos FIFA Segundo mes juntos Feliz segundo mes amor ¿Vamos a comer? No puedo Saldré con una amiga Amiga ¿Cómo se llama? Laura Tercer mes juntos Felices tres meses Gracias ¿Con quién hablas? Laura ¿Quieres hacer algo hoy? No puedo Tengo que estudiar Iré al baño Mensaje de Laura Te veo en la noche, bombón Algo no anda bien ¿Por qué esto se lo mandaría una amiga? En la noche Sorpresa Traje la cena ¿Qué? No es lo que parece ¿Eres torta? Queremos tener una relación abierta contigo ¿Aceptas? Decisión del público ¿Aceptar o rechazar? Aló 911 Hay alguien dentro de mi casa Sal de tu casa ahora Una patrulla ya está en camino Ok Vamos, enciende No intentes escapar Sé que viene la policía Desde ahora soy tu papá Si dices algo, despídete de vivir Policía, arriba las manos No se preocupen Mi hijo les hice una broma telefónica oficial ¿Eso es verdad, niño? Decisión importante Decir la verdad O quedarse callado Tu futuro salario será Eres muy vago No tendrás un buen salario A ver 200 pesos Lo sabía No eres bueno para nada En la escuela Futuro pobre Se nota a leguas Que no eres bueno para nada Empieza a practicar A pedir limosna El dinero no lo es todo ¿Por qué soy tan inútil? Oye No dejes que los demás decían tu futuro Estudia y esfuérzate Y lograrás lo que te propongas Hacerle caso O ignorarla Hacerle caso Ok Los siguientes años Estudiar no cambiará tu destino No lo intentes Pierdes tu tiempo Me das pena Futuro salario Un millón de pesos Lo sabía Años más tarde Tengo mi propia empresa Un buen salario Y una familia feliz Hola Fabricio ¿Me recuerdas? Quería ver si había algún trabajo disponible Decisión importante Vengarse del bully O darle trabajo Hey Miren Es el hijo de Medusa Mírame otra vez Te reto Tal vez la próxima vez Te convierte en piedra Clase Tenemos una nueva estudiante Verónica Te puedes sentar al lado de Fabricio Cuidado No me mires a los ojos No pasa nada Soy ciega Entonces La gente te tiene miedo, ¿no? Sí Es una larga historia Entonces ¿Tú naciste ciega? No Tuve un accidente de pequeña Perdón Fue una pregunta estúpida No te preocupes Me gusta hablar contigo Entonces ¿Tus ojos son peligrosos? Digamos que son Mortalmente peligrosos Al día siguiente Volvería a ver Mañana me harán la cirugía Ya quiero verte Si me ve a los ojos Se convertirá en piedra Si la amas tanto Escapa Nadie quiere un monstruo como tú Decisión del público Quedarse con Verónica O escapar de ella Escoge a quién controlar hoy ¿Tu mamá o tu papá? Mi papá es más divertido Hijo Vámonos Llegarás tarde al colegio No quiero ir Vamos de compras ¿Cómo que no? Eres un irresponsable Ir de compras O ir al colegio ¿Qué dijiste papá? Nada hijo Vayamos de compras al mall ¿Y qué quieres hacer? Comprar todo lo que quiera O volver a casa Solo me comprarás Unas cuantas cositas Necesitaba ropa nueva Me dio mucha hambre ¿Quieres algo más hijo? Comprarle un regalo a su hijo O a la persona de la que está enamorado Ya tengo mucho No ser egoísta En casa Papá ¿Ya le diste el regalo a mamá? ¿Qué regalo? Gracias por el regalo señor ¿Está enamorado de la empleada? Decisión importante Quedarse con su esposa O irse con la empleada Top 10 personas por las cuales cambiaría mi mejor amiga Número 1 Nadie Mi mejor amiga ha estado en las buenas y en las malas Número 2 ¿Deseas aceptar la vacuna? ¿Sí o no? ¿Qué es esto? Es la vacuna contra el virus Únete a nosotros ¡Acéptala! ¿Unirme a qué? Mejor me voy Todo esto es muy raro Esto no es un simulacro Cualquier ciudadano que no haya aceptado la vacuna Será ejecutado Están avisados En casa Creo que no me queda otra opción Tengo que aceptarla Hijo, no la aceptes Mamá, ¿por qué? Solo hazme caso Y la que está en casa no soy yo ¿Qué? No entendí nada Hijo, ya está la comida ¿Ya te pusiste la vacuna? Pero me dijiste que no ¡Acéptala! Tu padre ya se la puso Pero papá está muerto Decisión importante Rechazar la vacuna O aceptar la vacuna Creo que estoy enamorado de mi mejor amiga ¿Qué esperas? Ve y díselo Ok, se lo diré Hey, mejor amiga Te tengo que decir algo Yo, alfabri Te presento a mi novio Él es Josh ¿Qué pedo, bro? ¿Y cómo te fue? Ya tiene novio Y es más apuesto que yo Uy, no te sientas mal ¡Ánimo! Nunca más me volveré a enamorar Me dedicaré a comer Bro, no seas tonto Hay muchos peces en el agua Ya no sé qué hacer ¡Haz ejercicio! ¡Ponte buenazo! Voy a tener el cuerpo de la roca Meses después Bro, ¿ya encontraste a tu ser amado? No necesito a nadie para ser feliz Estoy bien así Fabri, estos meses me he dado cuenta que tú siempre me has gustado ¿Qué? ¿No tenías novio? Quiero ser tu novia Decisión importante Rechazar y estar solo o aceptar y ser su novio Dinero disponible, 20 millones de pesos ¿Qué? Me gané la lotería, hijo Ya no somos pobres Fabri, eres millonario Mi papá se ganó la lotería Recuerda mantenerte humilde Fabri, deja de juntarte con gente de su clase social No eres pobre como ella Ven con nosotros Por lo menos ella no es falsa como ustedes Pero ella no tiene dinero El dinero no lo es todo Hey, toma esta manilla Sé que no es mucho, pero esto representa nuestra amistad Es perfecta ¿Estás bien? Solo es un resfrío, no te preocupes Días después Sophie, estás pálida No dormí bien, seguro es eso ¡Sophie! En el hospital Doctor, ¿Sophie estará bien? Su vida es en riesgo Si no la operamos ahora, morí To mi novio Zack ¿Novio? Desde ahora llámame papá Nos vamos a casar ¿Tan rápido te olvidaste de papá? Hijo, él murió hace cinco años Déjame ser feliz Mañana es la boda Prepárate Al día siguiente Y con esto los declaro marido y mujer Puede besar a la novia No confía en este tal Zack ¿Ya le dijiste sobre nuestro viaje, amor? ¿Viaje? ¿Cuál viaje? Nuestra luna de miel, hijo Nos iremos una semana Sin ti Una semana después Al fin volvieron Tengo malas noticias ¿Dónde está mi mamá? Ella murió en el viaje Ella quería que te dé estos audífonos Ni siquiera sirven ¡Hijo, soy yo! ¿Mamá? Debes denunciar a Zack Él me mató ¿Aló? ¿Mamá? ¿Qué hago? Decisión importante Denunciar a Zack O ignorar la situación ¿Y qué? ¡Ay, qué bien que estás en casa! Vale, necesito que bajes a ayudarme a subir un reloj, ¿vale? ¿Un reloj? Sí, es que no sé quién nos lo ha mandado Pero bueno, sea una sorpresa o algo A ver, ¿necesitas ayuda para subir un reloj? Sí, un reloj de esos grandes Tampoco es tan difícil de entender Venga Vale, vale, ahora voy A ver, Iker, ¿pero vas a venir? ¿Y ahora quién me va a ayudar? Y por eso las vacas dan chocolate, no leche, ¿vale? Y bueno, ya os podéis ir a casa, que yo también estoy ya... Sí Espera, Laura, ¿me esperas, por favor? Venga, sí, pero ve rápido Sí, sí, te lo juro, te lo juro Oye, como no vayas más rápido, me voy, ¿eh? Sí, sí, ahora voy Oye, ¿hay que llevar ese dibujo? Mira, no lo sé, pero ¿te das prisa o me voy? Vale, vale, me lo llevo Ya estoy Bueno, pues me voy ¿Cuándo te regañan sin haber hecho nada? Oye, que para el próximo chavo, por favor, no me repete Marcos, ¿no te parece esto importante o qué? ¿El qué? Ay, encima me llama sorda, ¿sabes? Yo he sentido la vibración del sonido Pero si yo no he hablado, tú eres del estornudo Mira, mira, no me tomes como tonta, ¿vale? Yo no soy... Tonta ¿Pero qué he hecho? Mira, salte de clase, yo no te quiero nivel ¿Cómo te quiero nivel? Bueno, vale, pero a ver, yo no entiendo Que te salgas de... Bueno, vale, parece fácil A ver, vamos a intentarlo Vale, pues es todo esto, vale... Espera, 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 me ha salido No me lo puedo creer Pues ya está, un 10 en el examen Gracias Vale, a ver, veamos... ¿Pero qué? Mira, ¿sabes qué? Yo me voy Es que ya no aguanto Tu futuro salario será... Me he esforzado mucho Ojalá sea alto Un millón de pesos No me lo creo Tendrás tu propia empresa ¡Guau! Días después... Hola, Fabricio, ¿me recuerdas? Soy Mario Fui tu compañero en la escuela Necesito un trabajo Diez años atrás... No serás nadie en la vida Darle trabajo o vengarse de Mario Darle trabajo Estás contratado Después del bullying que te hice Pensé que te ibas a vengar Perdóname Si viviera con rencor toda mi vida No seré una buena persona Todos merecen una segunda oportunidad Gracias Meses después... Oye, ¿todo bien? Mi esposa Le detectaron cáncer tardío Lo siento mucho Al día siguiente ¿Alguien vio a Mario? No, señor Lo llamaré Aló, Mario ¿Por qué faltaste el trabajo? Mi esposa Me falta el dinero Ayudarlo con los gastos O despedirlo por faltar Compré estos audífonos ¿Para qué, mamá? Ya tengo unos Estos audífonos te conectarán Con tu alma gemela ¿Hola? Hola, soy Diana Yo soy Fabricio Tú eras la impostora Bebé, volví a la cama ¿Qué? ¿Tienes novio? No, no es lo que parece ¿Quién más te podría decir, bebé? Adiós Bro, ¿dejaste de hablar con tu alma gemela? Sí, me acabo de enterar que tiene novio F Pero hay más peces en el agua No lo sé Ella era especial ¡Olvídala! Esta noche tendré una fiesta en mi casa ¡Ven! En la fiesta Sí, viniste Te presento a mi prima Vino de México Los dejo solos, bebé No me digas bebé Me hiciste perder a mi alma gemela por eso ¿Tu alma gemela? Sí, me dejó de hablar por eso Por cierto, soy Diana ¿Diana? Sí ¿Pasó algo? Decisión del público Decirle que es tu alma gemela O quedarse callado 911 ¿Cuál es su emergencia? Quiero reportar el asesinato de mi madre Aquí está el asesino ¿Quién fue? Mi padrastro Una patrulla ya está en camino Ten cuidado ¿Por qué lo hiciste? Por su dinero Ahora soy millonario Pero te puedo dar 3 millones Si te quedas callado Miéntela a la policía Es tu decisión Decisión importante Callarse y ganar 3 millones O rechazar y decir la verdad Tu madre quería que te dé estos audífonos Antes de que ella muriera ¡Ja, ja! ¿Te dio unos audífonos? A mí me dio su auto Creo que era el menos favorito de mi mamá No digas eso mi amor Soy yo Mamá ¿Mami? Estos audífonos te permiten hablar con los muertos Necesito tu ayuda Ok Tu padrastro fue el que me mató Véngate por mí Claro que lo haré ¿Qué tienes en las manos? Tú mataste a mi mamá Ella me fue infiel ¿Y qué me harás? Lo mismo que tú a ella No tienes las agallas Si alguna vez te sientes triste y solo No No, no hagas eso Porque el sol está solo todos los días Y aún así Sigue brillando Yo no le tengo miedo a nada Pero esa cosa Me caga en las patas Noticia de último momento Se encuentra la vacuna contra el virus Mañana se procederá a vacunar a la población Ya no tendré que usar cubrebocas Hijo, iré al hospital Tenemos que alistar todo para empezar la campaña de vacunación No dudes en llamarme si pasa algo Te amo Ok mamá Al día siguiente Bro, estoy muy feliz ¿Por qué? Todo volverá a la normalidad Fiestas, juntes Viviremos nuestra juventud Hay que tener cuidado Todavía no nos vacunaron Eres un aguafiestas Esto no es un simulacro Todos los ciudadanos del país Vayan a sus casas y nos salgan hasta nuevo aviso Que Dios los acompañe Oye Alex ¿Sabes qué está pasando? ¿Alex? En casa Mamá, ¿estás en casa? ¿Mamá? Hijo, ayúdame La vacuna no Mamá ¿Qué hago? Decisión importante Ir por tu mamá O quedarte en casa Hola hermanita Hola ¿Por qué estás llorando? Por un chico ¿Cuál chico? Mi novio Me fue infiel Voy a hablar con él ¿Por qué? Rompió una promesa Crea a tu novia ideal ¿Aceptar o rechazar? Por fin tendré novia Aceptar Escoge el color de sus ojos Azules Cafés Verdes Me gustan los verdes Su pelo será Lacio Rizado Ondulado Escoge su estatura Minion Jirafa Eso es muy alto Minion Diga su personalidad Y preferencias Que sea alegre Inteligente Y que tenga buen sentido Del humor Formulario completado ¿Y mi novia? Seguro todo esto fue falso Al día siguiente Oye Ner ¿Y la novia? Déjame en paz Jaja Nadie te va a querer Deja en paz a mi novio ¿Tú eres su novia? No parece Bésame Así sabrán que eres mío Tiene los ojos verdes Decisión importante Besar a la desconocida O mandarla a volar Hijo Con tu madre nos iremos de viaje Te dejaremos con una niñera ¿Una niñera? ¿Creen que tengo 5 años? ¿No estás un poco grande Para tener niñera? Tienes 17 años ¿Crees que no lo sé? Mis padres están locos Ven te invito a tu comida favorita Para que se te pase ¿Ya estás mejor? Con comida todo es mejor Te invito al cine ¡Vamos! ¿Listo? Oye tú Aléjate de mi novia ¿Qué? Estás avisado ¿Quién era él? Alex El chico popular Su novia es Samantha Me tengo que ir Si quieres te puedes quedar En mi casa estos días En casa Ya llegué papás Ellos ya están en el aeropuerto Y tú eres Samantha Tu niñera Mensaje de tu mejor amiga ¿Entonces vienes a mi casa? Creo que está enamorada de mí Ya es hora de dormir Vamos Decisión importante Quedarse con la niñera O ir con tu mejor amiga Ir al dos mil veintidós O quedarse en el dos mil veintiuno Al fin Ir al dos mil veintidós Año dos mil veintidós ¿Tengo que seguir utilizando esto? No Este año va a ser genial Hijo Toma tu mochila La compré en descuento Llegarás tarde al colegio ¿Colegio? ¡Colegio! Clases presenciales Gracias papá En el colegio Como es nuestro primer día de clases Les compramos su juguete favorito a cada uno Wow, gracias Y hoy el almuerzo es pizza Fabri, te ves muy sexy Este año es mucho mejor que el dos mil veintiuno ¿Ir a mayo o septiembre? Supongo que mayo Primero de mayo dos mil veintidós ¡Ponte la mascarilla! ¿Qué? Pero si ya no hay virus ¿No te enteraste? Si te lo digo, no hay vuelta atrás ¿Quieres saber? Decisión del público Escuchar lo que pasó O quedarse con la duda Fabri, ayúdame Mi novio me golpea ¿Es broma? Mira mis moretones Ese imbécil se arrepentirá de haberte tocado ¿Qué le harás? Le daré su merecido Al día siguiente ¿Fabricio? ¿Qué haces acá? ¿Dónde está Diana? Cocinando Como todas las mujeres Si la vuelves a tocar, juro que ¿Qué? ¿Qué me harás? Esto ¡Fabri! ¡Ganaste la pelea! Me duele todo Te sigo amando, Fabri Meses después Diana ¿Ya te dejó de molestar tu exnovio? Sí, Fabri Gracias por ayudarme Me alegro ¿Aló? Volvamos ¿Volver con qué? Tú y yo Nuestra relación No te entiendo ¿Quieres casarte conmigo? ¡Fapi! ¿Qué pasó? Voy a bañar al pollito ¿Cómo lo vas a bañar al pollito? ¿Pas qué? Mi amor Si vos bañas al pollito Se va a mojar y se te va a morir No lo bañas ¡Nada, Fabri! No se va a morir Me voy a bañar porque está muy cochino Mira, haz lo que quieras Mira que te advertí, ¿eh? No se mueve Tengo que acá A ver un poquito más de agua ¿Qué pasó? ¡Papi! ¡Se me murió el pollito! ¡Se te murió el pollito! ¡Te dije que no lo bañes! ¡Que si se mojaba se iba a morir! ¡No, pero no se me murió porque no mojé! ¿Por qué entonces? Porque lo quise secar ¡No había toalla! ¡El público es primito! ¡Sos un pelotón! ¡El celular de mi amado! Se lo vamos a poner a carga A ver ¡Se metió solo WhatsApp! A ver, ¿con quién se está hablando? El grupo de la familia Este es el grupo del trabajo Javier Ay, este borracho no me cae tan bien No sé por qué le sigo hablando Camila López ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto Pura pinta de zorra Ya me imaginaba A ver, ¿qué dicen con Camila López? ¡Ah! ¡Se mandan emojis! ¡Ah! ¡Diablito morado! ¡Se quieren portar mal! La zorra esta le pregunta Si tu novia te deja Nos vemos hoy Tranquil, que no tengo novia ¡Ah! ¡No tiene novia! ¡Ah! ¡Soy producto de tu imaginación! ¡Ahora imbécil! ¡Ahora imbécil!